Muy contento, estoy muy alegre por esa oportunidad que nos están brindando acá y estoy aprendiendo mucho y queremos los tres quedarnos acá, seguir disfrutando de todo esto que nos está brindando la Fundación Marse. Unos entrenos profesionales, nos brindan muchas cosas, por ejemplo la estadía, la comida, todo, los entrenamientos, esto es muy bueno aquí, la implementación, el estudio. Muy contento porque esto es una experiencia más que uno tiene como futbolista, muy contento acá porque acá lo cogen a uno como si fuera una familia y todos los muchachos son bien con nosotros y muy contento por eso. No a todo el mundo le dan esta oportunidad y así porque, y gratis, porque nosotros estamos acá con la ayuda de Jason Martínez y gracias a él estamos por acá. La residencia muy buena y las instalaciones también, porque tenemos cinco canchas que nos prestan para entrenar y mejorar cada día. Nosotros nos levantamos a las seis, ahí venimos a la Fundación, desayunamos, entrenamos a las ocho, ahí esperamos que salgan a las once y media a pedir al colegio, salimos a las dos y media, llegamos acá, entrenamos a las cuatro y ahí cenamos a las ocho y ya esperamos que salgan a las diez o que terminen todos de comer para irnos para la casa. Conocí a coreanos, australianos, rusos, peruanos, hondureños, mexicanos, de todo y si me acogí bien a ellos, yo también me acogieron bien a mí y ya somos amigos, ya me la voy bien con ellos, gracias a ellos. Estamos estudiando algo de deporte, como de deporte para enseñar muchas cosas a uno de deporte, de primeros auxilios, como tiene uno que reaccionar cuando pase algún accidente. Es muy importante porque uno nunca sabe lo que puede pasar, entonces uno tiene que estudiar y aprender muchas cosas. Hay mucha gente que tiene mucho talento, pero no le he dado la oportunidad porque, pues por falta de contacto, porque no sé dónde están dedicados, pero sí, hay mucha gente que también merece esa oportunidad que nosotros nos están dando y nosotros le damos muchas gracias a la fundación de Aso Martínez y a todo, a todo el grupo, a los jugadores, a los técnicos, sí, a Tabito que es una persona espectacular que nos enseñó mucho a nosotros. Acá, pues acá el fútbol es más agresivo, pero con más toque y nos enseña mucho a presionar, a controlar bien el balón, los cambios de ritmo, hacemos, tenemos gimnasio en muchos días, sí, y piscina. Acá el fútbol, pues se preocupa más como por ser más rápido, pero con el balón, que siempre que uno empieza, que el equipo de uno tiene que tener el balón, la velocidad de juego, sí, muchos cambios de ritmo. Gracias a él estamos acá donde estamos y cuando estábamos en Colombia no ayuda a nosotros con los guayos, los pasajes, uniformes, toda la implementación y los entrenamientos también allá son buenos, aunque acá cambian un poco los entrenamientos, pero sí. El fútbol es muy diferente, el fútbol es muy diferente al de Colombia, porque el de Colombia es correr y acá se maneja mucho más la técnica y el toque.